Bien, bueno, Olga Orozco nace en 1920, 17 de marzo, es de Tuay, de La Pampa, que está a 10 kilómetros de Santa Rosa. Sí. Es una gran poeta argentina. Sus primeros años se dieron entre la población entre La Pampa y Buenos Aires. Sí. Muy amiga de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik. Ah, muy conocida, sí, Alejandra. Sí, eran muy amigas, hay anécdotas con Alejandra. Bueno, Olga Orozco estudió en Buenos Aires Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el año 1937, y hay una gran curiosidad que, bueno, que ella estudió también Astrología, con María Julia Onetti, que era prima de Onetti, el escritor uruguayo. Sí. Ellas hacían un horóscopo diario en los días domingos. ¿En Clarín? Para el diario Clarín, en Clarín, sí, sí. Los horóscopos. Los horóscopos, exactamente. Bueno, ella comenzó a escribir entre los 12 o 13 años, y ella, por lo que recuerda, se puede ver que en sus textos o series, en estas observaciones que ella hacía, que ella alguna vez entre los 16 y 17 años hizo una gran quemazón, contada en una entrevista. Ah. Ah. Y creo que la hizo requer, sí, a la entrevista. También hay una entrevista del Museo Malva. Bueno, que Olga Orozco forma parte de la tercera vanguardia, que eran los escritores del 40, de marcada tendencia surrealista. En ella hubo una gran influencia de poesas como San Juan de la Cruz, Rimbaud, Artur Rimbaud, Charles Baudelaire, Rilke, ¿sí? Sí. Y hay una gran curiosidad que ella se vinculó mucho con el tarot. ¿Qué le llevó a escribir ese tipo de poesías tan extrañas, no? Que esto es la tartomancia. Claro. Ella ritualiza cada gesto vinculado con el acto de escribir. Por ejemplo, ella solía contar siempre que en las entrevistas que se acostumbraba a escribir con una piedra en cada mano. Una traída donde nació su padre, en Sicilia, y la otra de la tierra de su madre. Ah, mirá. Y una tercera piedra que había, que era de la infancia, cuando ella se muda, que se la regala un amigo en su infancia, cuando se muda de Tuay a Bahía Blanca, en el año 1928. Si podemos vincular la parte esotérica a su poesía, que es mucho más que eso, que es el vinculamiento a la premonición y al esotérico. No es Orozco, ya desde una niña se despierta en ella, cuando ella tenía un año y medio, le dio meningitis, y la dieron por muerta. Su abuela contaba, que era irlandesa, que la pasaron de una tina, o sea, va una curandera del pueblo a ver a la niña, y la pasan de una tina de agua fría a una tina de agua caliente. La reviven, digamos, intentan como revivirla. Claro, como que parece, claro, como que la reviven. Ella decía que fue como pasar del cielo al infierno. Sí. ¿Y cómo se va vinculando hoy Orozco con toda esta cuestión de los encantamientos, los talismanes? Ese es uno de los momentos en los que se vincula, ya desde el año y medio, ¿no? Parece vincularse de esta manera hoy Orozco. Y su abuela, que bien la mencionamos recién, irlandesa, también les hacía testitos mágicos, que decía ella, con distintos tipos de hierbas. Ah, mira. Y su abuela siempre le decía a Olga que, Olga, sos una maga blanca, ¿sí? También ella cuenta en algún momento que la veía a su mamá, nombra en algunos momentos a su mamá, a su tía, a su abuela, que su mamá la veía como una persona que tenía una gran fortaleza erizada, que parecía que la protegía de todo mal, hasta inclusive de los demonios, ¿no? Ah, claro. Y hay una diversidad de palabras que podemos nombrarlas, como los oráculos, dijimos el claro oscuro, los talismanes, las premoniciones, que son días que no son videncias del razonamiento propio de ver ahí el objeto en sí mismo, sino que va más allá de lo visible, como el amor, la muerte, Dios, el tiempo y la memoria. Sí. En un momento le preguntan su relación con respecto a Dios y el diablo, ¿no? Porque parece que Olga, cuando se la lee, parece que hay un momento de tensión como en ese claro oscuro. Claro, como el mal y el bien, digo, muy presentes, ¿no? Claro, en esto que va más allá de lo visible. Si digo mal, decía Gloria, Olga, perdón, me pasó, Gloria, si digo mal, es combatirlo con el bien. El bien es infinito, lo puede todo. En cambio, el mal es muy limitado y repetitivo. Claro. Bueno, habíamos contado que ella estudió en la Facultad de Letras en Buenos Aires en el año 37, que fue, como dijiste vos, astróloga hacia los horóscopos en la revista, en el diario Clarín. Sí. También publicó su primer poema ahí mismo en la Facultad de Letras en la revista Peñola y también publicó en la revista Canto junto a autores muy conocidos de esa generación como Wilcox, como Enrique Molina y otros, que era muy amiga también de Enrique Molina. Sí. En 1946 aparece su primer libro desde lejos, por la editorial Lozada. En el 47 trabaja en Radio Municipal de Buenos Aires, es comentarista de teatro clásico español y teatro argentino, también de teatro, de teatro, produciendo obras de piezas teatrales como la fue de Pirandero Ionesco, el del italiano al francés. Sí. Entonces, otra de las anécdotas, como conoce a Alejandra Pizarni, que en el año 1955, dice que Alejandra la llamaba y le pedía siempre certificados. Ah, mira. Porque se sentía muy mal. Entonces dice, me llamaba por teléfono a cualquier hora y ella le daba certificados que decían, por ejemplo, Yo, gran civila del reino, certifico que a Alejandra Pizarni no se le cruzara ninguna mala sombra, ningún pájaro negro se posara sobre su hombro, a su paso se abrirán todos los caminos luminosos. Mira. Ya había una unión muy grande con Alejandra, con esta parte de la emoción y de los caminos de la poesía. Bueno. Esas tenían como una diferencia de edad muy marcada, ¿no? Claro, sí. La que Alejandra le consideraba como su madre, su madre poeta, puede ser. Su madrina literaria. Madrina literaria, ajá. Alejandra tendría 16 años y ella tendría 36 aproximadamente cuando se conocieron. Claro. También su periodista, Olga Orozco, en el año 65, en la revista Claudia, que utilizó varios pseudónimos. Ella trabajaba con unos como consultorio sentimental, crítica de libros, moda, ocultismo, biografías, escritores y artistas de la historia del arte. Usaba muchos pseudónimos, puede ser. Muchos pseudónimos, sí, sí. Tenía a Valeria Guzmán, consultorio sentimental, era Valeria Guzmán, en crítica de libros, era Martín Llanes. Bueno, tenía muchísimos pseudónimos. Claro, muchos trabajos, ¿no? Muchos, sí, sí. Bueno, trabajaba también, fue maestra. Entre sus obras literarias, podemos, o bibliografía, podemos encontrar que le ha editado Lozada, Bruguera, Lumen, en 1998, Adriana Hidalgo, en 2012, donde hay un cuidado de la edición y la cronología de Ana de Sioux, prologada por Tamara Tamenzai. Ediciones en danza, fondo de cultura económica en el 2009, MC Corregidor, bueno, otros. Es una poeta muy interesante. Yo he elegido uno de sus textos que, bueno, que habla de cómo se puede hacer un talismán. Sí. Y cartonencia es como que es para gente que por ahí entiende mucho sobre el tarot. Es muy interesante, pero a veces como confuso puede ser para alguien que no está dentro de esta misión. Bueno, hoy hemos estado hablando mucho de astrología, así que algo supongo que irán a entender, o algo irá a relacionar el público cuando escuche. Bien. Bueno, podemos decir que Olga Orozco fallece el 15 de agosto de 1999, en el sanatorio Anchorén, en Buenos Aires, y desde el año 1994, en Tuay, en donde ella nació en la Pampa, está la Casa Museo Olga Orozco, en donde está su biblioteca, en la que se realizan actividades culturales en torno a la obra de la poeta, y se puede consultar su biblioteca. También Olga ha recibido importantes premios, como el Premio Municipal de Poesía, Premio Nacional de Teatro a Piesa Inédita, Premio Fondo Nacional de las Artes, Premio Rulfo, bueno, muchísimos barardones ha tenido Olga Orozco. Son muy extensos sus textos. Sí. Muy interesantes. Para ser un talismán, se necesita solo tu corazón hecho a la viva imagen de tu demonio, de tu Dios. Un corazón apenas, como un crisol de brazas para la idolatría, nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la interperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir. Donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin invertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma, cuando luego hace cara en el sorbo regazo de la piedra y escarba, escárbele en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoque en las fiebres de la ortiga, que lo sacude el trote y ritual de la alimaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias y cuando un día, un año, lo aprisione con la gran garra de un signo, antes que sea tarde, antes de que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas. Que la sexiva el sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que planea su delirio en el desierto. Hasta que sólo el eco de un hombre crezca en el ir con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, se ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, de ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las almas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que a una centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la morredura de la lepra, puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comenzal de tu muerte. Bueno, aquí concluimos con el poema de Olga Orozco, uno de los poemas de Olga Orozco. Hola. Precioso, Malka. ¿Cómo hacer un talismán, no? Para hacer un talismán. Para hacer un talismán. Este es uno de los textos más cortos de Olga, son muy extensos sus textos. Claro. Y es muy profunda, es muy interesante su obra, ahondar mucho sobre Olga. Nuestra columna es breve, así que es como para que quien escucha pueda indagar más profundamente. El interés, sí, sí, para conocer también nuevos autores, nuevas autoras. Bueno, Malka, la verdad que me ha alegrado mucho en lo personal tu elección de Olga Orozco para la columna de hoy. Muy interesante escritora, muy interesante escritora, poco reconocida, como ya estuvimos dialogando la vez pasada. Así que, excelente columna. Bien, muchísimas gracias, bueno, muy amables chicos. Muchas gracias, Malka.